Que la corrupción y la impunidad hoy son el principal mal que aqueja nuestra sociedad. Que la ciudadanía de nuestro país está harta, cansada, lastimada por la impunidad que hemos visto en México, que hemos visto en diferentes ciudades celebrativas y en nuestros niveles de pandemia. Y por eso es que decidimos lanzar este proyecto precisamente en el Estado de Veracruz. Porque es el Estado de Veracruz uno de los estados que en los últimos meses y años ha sufrido más del tema de corrupción y del tema de impunidad. Porque cuenta usted con los industriales del país para hacer esto. Porque la industria tiene su compromiso también de poder ayudar con esta parte y porque todos tenemos que ponerla aparte que nos corresponde. Y porque los industriales generamos oportunidades de empleo y de trabajo para la sociedad que contribuyen a su bienestar. Queremos que quien ocurra en una falta realmente pague las consecuencias. Es lo que están esperando los veracruzanos, es lo que estamos esperando los mexicanos.